El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, completado con un camarista, casó la nacionalidad paraguaya por naturalización a Darío Méser, a raíz de los cargos que se tienen en su contra, tanto en Brasil como en nuestro país. La resolución fue firmada por los ministros Miriam Peña, Antonio Fretes, Gladys Vareiros, Indulfo Blanco, Luis María Benítez Riera, José Torres Quirmes y Miguel Óscar Bajac y César Garay. Completó la Corte el camarista Óscar Paiva Baldovinos, quien entró en vez de la actual vicepresidenta de la República. Alicia Pucheta, reconocieron que se encuentra con paradero desconocido y su falta de presentación ante la justicia, por lo que aplican la acordada y le cazan la naturalización.